Con la apuesta de reactivar la actividad del cacaoticultor y colocar a México como un líder mundial en producción de cacao, Nestlé México realiza una inversión millonaria para aumentar hasta 300% el número de productores sustentables y duplicar su compra de mazorca en los próximos tres años, para atender el mercado local y de exportación. Tras la pandemia del COVID-19, la empresa suiza presenta crecimientos de doble dígito en su negocio de chocolates en México, pero también la demanda del consumidor en Estados Unidos refleja aumento en sus ventas, de modo que con las festividades de fin de año que arrancan con las fiestas patrias, Día de Muertos y Navidad, se prevé que la empresa incremente 15% la comercialización al cierre del 2022. En entrevista con el economista Daniela Pisa, gerente de marketing chocolates Nestlé, dijo que bajo el plan cacao del corporativo hacia el 2025, se tiene la apuesta de comprar 40% del cacao a los productores nacionales y sustituir las importaciones. Tabasco es el principal productor de plantíos de cacao en el país, en aproximadamente un 70% de la cosecha nacional, por lo que Nestlé incentiva que los jóvenes se involucren en el cultivo tradicional y sustentable. Nestlé tiene destinado un monto de 100 millones de pesos para detonar su negocio de chocolate en México, que abastezca al mercado local y exportación.